Desde que sacamos la ley de rehabilitación integral, uno de mis sueños fue poder lograr que la rehabilitación o neurogaming, la rehabilitación virtual a través de juegos, se pudiese hacer en el hospital de manera pública obviamente y gratuita para todos los pacientes. Gracias a la donación de la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas logramos tener ahora ese tipo de rehabilitación que vamos a empezar ahora en breve, que tiene que ver en los principales centros del país, en Israel, en España y en otros lugares de Europa, donde a través del tipo de rehabilitación virtual o neurorehabilitación virtual o gaming, lo que nosotros hacemos es activar desde el punto de vista físico los distintos tipos de grupos neuronales, pero a través del juego eso hace que se enganche mucho más la gente joven que está en rehabilitación, tanto por siniestros viales como accidentes cerebrovasculares y por otro lado, que a la gente le llama la atención por ir el nombre de esto de las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo es un grupo neuronal que tenemos en el cerebro que cuando hay algún tipo de lesión se activan al ver que se mueve la parte sana y es lo bueno de verse en la realidad virtual, tal vez en la pantalla. Bueno, esa es la idea con este tipo de rehabilitación que esas neuronas en espejo empiecen activándose en el cerebro para después poderlo llevar a cabo a través de la parte muscular del miembro que está afectado. El Kinect que usa es como si fuese una Xbox con el Kinect, que sí, se usa parecido a lo que usan los chicos cuando juegan otro tipo de juegos, lo que sí los juegos o los programas que utilizamos en rehabilitación son específicamente programas que están preparados para hacer neurorehabilitación, tanto cognitiva como física y cognitiva. Son distintos juegos que están preparados para rehabilitar a niños o adultos según la patología que vos quieras mejorar o según qué grupo neuronal querés activar. Entonces, según la función que uno quiera activar es el juego que va a utilizar. No son juegos al azar, son juegos preseleccionados que están preparados para neurorehabilitación. ¿Tiene que estar en una etapa de la rehabilitación el paciente como para empezar con esta rehabilitación virtual? En realidad, dependiendo de la lesión que tuvo y cómo esté el paciente, si el paciente está como para, digamos, hay distintos grados como en todos los niveles, son distintos niveles de juego, pero lo importante es que el paciente esté consciente de la imagen que recibe. No importa si no puede hablar, no importa si no tiene movilidad total, digamos, mientras pueda empezar a trabajar como cualquier otro tipo de rehabilitación, es parte de la rehabilitación, no es que reemplaza otro tipo de terapias, es parte de la rehabilitación. Entonces, eso creo que es lo importante, es cada vez seguir incorporando tecnología y de la última generación para poder lograr la mejor rehabilitación para nuestros pacientes pampeanos. ¿Qué efectividad tiene este tratamiento? En realidad tiene una efectividad alta si el paciente tiene adherencia. Todo el proceso de rehabilitación tiene que ser de manera temprana. Si uno lo empieza de manera temprana, en conjunto, multidisciplinaria, y lo importante es la adherencia que se logra en el tratamiento. Entonces, nos parece que tanto para los niños como para pacientes jóvenes o aquellos que ya llevan de larga data su rehabilitación y a veces empiezan a tener poca adherencia al tratamiento, es una de las formas que podemos lograr que vuelvan a tener adherencia porque convengamos que la tecnología es parte de nuestra vida.